El Dios que mira con predilección a los humildes, a los sencillos, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. María dijo, mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es Santo, su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de sus tronos y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel y su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre. ¿Qué encontró Dios en aquella joven, virgen, comprometida ya en matrimonio con José? ¿Qué tenía esta mujer que logró seducir el corazón del propio Dios para convertirse en la elegida? De entre todas las criaturas, Dios encontró en María la condición privilegiada para obrar tal prodigio. Puede parecernos contradictorio el rasgo que logró enamorar al Padre Creador, que miró en María, nos responde hoy día el texto, miró con gran bondad la humildad, la pequeñez, la confianza que tenía fruto de su fe esta servidora. Y por eso, luego hará en ella maravillas. El requisito para que Dios fije en cada uno de nosotros su mirada, su mirada preferente, porque a nadie excluye con su misericordia, es cultivar la pequeñez. Como el santo Asís, que se quiso despojar de todo para abrazar y encarnar radicalmente la pobreza evangélica y la austeridad de vida. Hemos de vaciarnos de nosotros mismos, hemos de buscar los bienes de arriba para crecer en esta simplicidad que atrae las miradas del Creador y que es un incentivo notable también para que otros hermanos avancen en el camino de la santidad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga a Dios Todopoderoso, aquel que derriba a los soberbios y ensalza a los humildes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.